Poco más de dos años han transcurrido desde su primera pelea a nivel profesional pero ahora el prospecto Félix, el diamante verdejo, se prepara para su primera gran prueba de fuego el 25 de abril en el Coliseo Mario Quijote Morales de Guaynabo Me pasó por la mente, este, llenaré esto pero recuerdo cuando niño que vine aquí a una pelea, no recuerdo quienes eran pero si me acuerdo del motín que se formó y me acuerdo que lo que hacía era, lo que había era un corre y corre aquí pero después todo se calmó y la seguridad trabajó muy bien y pues nada, este es el lugar que escogimos para ese espectáculo Ellos quieren que yo gane, ¿no? Este, su reacción aquí, pues no te sabría decir tanta gente que se dará cita aquí y nada, yo espero que me den ese apoyo como siempre lo han hecho incondicional Su gran carisma le ha ganado muchos adeptos en el boxeo esos atributos también podrían hacer que el Coliseo Mario Quijote Morales se llene de tepe a tepe el 25 de abril Satisfecho con el trabajo que hemos realizado hasta ahora y lo que falta Vamos a dar lo mejor de nosotros y a demostrarles que estamos hechos puertorriqueños Desde Guaynabo, Carlos Rivera Ayustia en la cámara y Carlos Narváez para Vocero Web TV